Tuve una época muy difícil en mi vida en la que literal no quería hacer nada, era muy complicado para mí levantarme de la cama y justo uno de esos días en los que amanecés mejor, alguien que tenía agregado Facebook me dijo que podía jugar este juego, que era entretenido y acepté, no sé por qué, capaz cosas del destino, pero acepté jugar y para mí como el escape del juego fue bastante útil. Empecé a levantarme más, a tener más ánimo, a querer vivir, era muy entretenido y pasé como mucho tiempo jugando entonces como que fui mejorando. Me llamo Stephanie, tengo 21 años, soy de Uruguay, juego LOL desde finales de Season 2, actualmente me dedico a streamear, tuve mi época de pro player y eso es actualmente lo que estoy haciendo. Empecé a streamear desde que tenía como 15 años, 16, era una computadora que andaba súper mal, una cámara que era súper fea, empecé a mostrar mi juego, a conocer más personas, entonces como que me di cuenta que en verdad yo tenía algo para esto. Empecé a competir en el LoL porque me llamó bastante la atención, yo antes había hecho mucho deporte entonces como que igual lo competitivo estaba en mí, quería subir. Para mí era muy difícil encontrar mujeres que jugaran y que en realidad quisieran aspirar al competitivo porque normalmente eran chicas que solo querían pasar el tiempo jugando, un tiempo divertido como empecé yo o la mayoría. Y luego postulé a un equipo que al final me terminaron diciendo que no. A fines de 2018 me llamó el dueño de Rainbow Seven que me conocía por mis streams, ya lo había visto y otros jugadores también me conocían como que igual me habían como recomendado y eso. Así que me dijo si quería ser suplente, que le gustaba como jugaba, que le gustaba como lo que había hecho antes, que me parecía, como que eran cosas increíbles para mí que no podía creer que me hubieran pasado en tan poco tiempo. La verdad no me esperaba que se formara tanta polémica, no me gustó mucho el peso que se me dio respecto a que era la primera jugadora y como esos títulos a mí me pesaban mucho porque además de la carga que yo tenía personalmente de estar ahí, era la carga que me daba la gente y la expectativa que daba la gente en mí. Por eso para mí en esa parte fue bastante difícil lidiar con eso. Describiría la etapa de mi vida en la que fui pro player. Tranquila, a veces caótica, a veces estresante, a veces muy linda y hermosa, pero siempre como esos va y venes de emociones que creo que todos los primeros tienen, la frustración, el estrés de la competencia, los lindos momentos con el equipo, el saber que te fue bien en algo, pero sí fueron como muchas emociones en tres meses. Mi familia para mí son mis pilares en general en todo y uno verlos a ellos o las costumbres que tenían con ellos y eso y estar como sola en un país fue como duro para mí en ese sentido. Si bien como me fui acostumbrando, siempre estaba como esa espina de que estaba lejos de mi familia. Cuando Rainbow pierde la final, nosotros subimos al escenario para darle apoyo a los jugadores porque obviamente perder una final no es nada lindo porque es algo por lo que trabajaste y aspirás. Nunca había experimentado como ese lado tan cruel de lo que es la competencia. A veces la vida puede ser muy dura y tú tienes que trabajar el doble de duro de lo que es la vida para conseguir lo que en verdad quieres. La verdad es que cuando a mí me llegan mensajes de gente apoyándome, es para mí increíble y es bonito saber que tengo personas que en verdad me apoyan, en verdad me siguen, en verdad quieren que llegue algo. Por eso quiero por lo menos estar en un equipo de MVP jugando o por lo menos jugar un partido titular en la vida. Lo que celebrarían estos 10 años de League of Legends es que ha generado tantas cosas bonitas en miles de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Independientemente del género, del idioma, del color de piel, del país que sean, es un juego tan entretenido, tan lindo y es bonito que de esa rama que son los videojuegos pueda salir algo que genere un trabajo, una competencia, un entretenimiento porque al fin y al cabo muchas personas lo ven y que de eso las personas pueden tener experiencias muy muy buenas. Gracias.